aquí tenemos un probador inverter aquí lo que hicimos es unirlo a este toma corriente alterno de 220 volt monofásico y me va a quedar una punta afuera porque no tengo trifásica 220, tengo monofásica si yo tuviese trifásica 220 se tendrían que encender los tres leds y darme que el compresor está ok esto es para demostrar que estos probadores reciben tensión alterna y lo podés ver, lo podés medir, lo podés chequear, podés hacer el test aquí lo vamos a ver con el tester cómo al energizar se van a encender dos leds y vamos a poder apreciar la tensión monofásica en el instrumento activamos vemos que se encendieron dos leds de los tres por lo cual el compresor no está ok si tuviésemos una tercera fase y la tensión que mide este probador es alterna corriente que es lo que siempre vamos a ver en un compresor inverter pestaño mirá el ruido del compresor debaixo y corta no levanta el compresor y corta Gracias.